Y ya te están llevando al profesoreeeel Va para ya Y yo, que dice, que dice, que dice Que no le voy a coger al profesoreel El teléfono hasta que Termine el juego, ¿vale? Tío, yo quiero cogerselo ya al profesoreel Al jovenchano, uy que mal sonado eso Quiero cogerselo al jovenchano Bueno y estarán aquí diciendo Eh, que vas a hacer Grillo Tienes al llaro dos ojos, si me dijisteis que podía Eh, que vas a hacer Grillo, porque ese entrenador No te ha tocado, porque no se nos pasa Esta ruta para entrenar y eso un poquito Vale, lo que acabas de decir, que hemos luchado contra todos los entrenadores ¡Hostia, hostia, que guapo! ¿Qué? ¿Has visto la animación cuando haces surf? ¿Qué ha pasado? El pokémon que llevas Ahora te lo enseño Y bueno, yo tengo que encontrar un pokémon por aquí Para capturar, aunque el Lugre ya lo hizo en el último capítulo Porque me sale un Weedle, ¿y yo para qué voy a capturar al Weedle ese? Venko ¡Hala, un Horsey! ¡Hostia, un Horsey! Pues un Horsey de puta madre, porque un Kindra Es tanto cheto ¿Y cómo consigas a Kindra? Eh, hostia, eso era por mi Evoluciona por intercambio con el Camadragón Así que vete a la chisna Así que yo que tú no me lo capturaba Para tener un Sidra tienes a Gyarados ¿A qué coño lo quieres? ¡Hala! Toma, por favor Me ha enseñado compasión con el pobrecito, ¿eh? No te ha hecho nada malo para que te lo pudieras a cargar Ah, mira lo que te estaba diciendo Voy a enseñar, enséñamelo Surf, a ver qué hace Mira lo que hace ¡Pip, pip! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha saltado al agua! ¡Qué guay, qué guay! Se ha volado, se ha volado Y oye, o sea, mira que ha jugado este juego, ¿eh? Pues nunca había visto eso, tío Vamos a seguir para adelante Que tenemos una gruta helada muy guay Por la que tenemos que tirar La gruta helada, el paz El como era Ruta helada, creo que se llama Espérate, voy a leerlo Si lo acierto, yo soy el puto amo ¡Oh! ¡Ruta helada! ¿Qué ha acertado, loco? ¡Qué hijo de puta! Seguro que has entrado antes No, te lo juro que no he entrado Oye, pues aquí hay otro Pokémon, ¿no? Sí, aquí otro Pokémon ¡Hostia, pues me voy a sacar! Ah, coño, voy a decir Me voy a sacar a Llega Es que es tipo Dragón ¡No! ¡No es! ¿Has visto lo bonita que es la run, tío? ¿Qué se le llama? No me sale un Pokémon ¡Oh, que me ha salido un Monter! ¡Puedo capturarlo! 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 Y yo, ¿por qué nada más te salen Pokémon de tipo agua, loco? ¿Eh? Le hago un surf Le hago un surf Pregunta, ¿por qué siempre te salen Pokémon de tipo agua? Ya lo sé, tío A ver si me sale a mí uno, por favor Seguro que es una puta mierda Aquí está Seguro que es una mierda Pokémon mierda en 3, 2, 1 ¡Me cago en los huevos! ¡De los co... ¡Con todo ya, tío! ¡Joder! ¡Qué puto huevo! ¡El que te ha salido! Y seguro que si tiene una Pokémon le cae en el huevo roto Un Execute, tío Un Execute Un Execute Al Execute lo voy a ejecutar Tío, en serio Bullshit de mierda ¡Joder! ¡Ah, tío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! No me lo creo, tío Sinceramente no me lo creo En serio ¿Por qué, tío? ¿Por qué me sale un puto huevo? ¿Por qué me sale un puto huevo de los cojones? Es que... ¡Vámonos! Mira, en verdad lo debería haber atrapado Le he llamado huevonazo, tío El huevazo, ellos Al huevazo debería haberlo capturado, tío Para nada que me va a venir arriba Porque a ti te sale un Empoleon A mí me sale un puto Execute De mierda Este no está balance, tío ¿Estás roto? Eh, ¿qué hago? Le saca la ulti Y le hago un surf, ¿no? No sé Pero ojalá no lo atraves Capullo ¡Oh! Aquí hay una figura un poco extraña Coño, ahí me ha salido un Pokémon Otro molte Es que para decirme No puedes capturar el Pokémon legendario Mira Aquí hay una figura de un pene Aquí hay una figura de un pene Grillo No, no, espérate tío Estoy aquí con el Empoleon liado No le vas a que tirar Que te juegas que sí Me quedan ultra bolas, chaval Y si le doy a la A Tengo más índice de captura Vaya menos Es que eso es mentira Esos son los padres Esos son los padres Tengo más índice de captura Que te juegas que ahora lo capturo Porque estoy presionando la A hasta la muerte ¡Vámonos! 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 ¡Oh, ya le teme! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¿Por qué le he dado la A? Sí, pero me acabas de destrozar los oídos De presionar el puto teclado de mierda Perdón ¿Cómo que perdón? No Aquí, aquí cinco euros ¡Oh! ¡Meo cascada! Para que puedas cascártela con gusto Un nombrecito para Empoleon Hostia, ya se me olvidaba Llevamos dos o tres capítulos Sin ponerle moto a nadie Porque no capturábamos Mira, me sé el nombre Me sé el nombre de un sub Que lleva muchísimo tiempo Muchitito Argue Miserano Hoy se lo pusimos ya Yo por lo menos no Pues a lo mejor lo puse yo Pero si no, te llevas otro Si te imaginas ¿Seguro? ¿Seguro? No sé Espera, yo se lo he puesto, ¿vale? Vale, vale Yo creo que no Que no lo hemos puesto todavía Vale, yo también tampoco me sé De haberse lo puesto A ver, yo es que siempre hago Me meto en la lista de sub Cojo el ratón Empieza a dar vuelta como un loco Y donde sé que el ratón es al que cojo Y así ¡Oh, coño! El calvo El sujeto que estaba ahí Era una máquina esculta, ¿verdad? Se me ha caído a mí Pero mira Ya que te la ha recogido Especialmente Te la puedes quedar O sea A mí se me acaba un móvil Llega uno Te lo coge Y te digo ¿Cómo va? Toma, que te mueve Porque ya que la has cogido Te lo queda Es impresionante Yo no te entiendo Mira, mira, ahora vas a ver el pene Qué guay Ponita Ponita, ponita ¿Cómo coño ha llegado esa puta? Por qué polla Mira, ahí tienes al pene ¿Quieres ahí un pene? ¿Qué hay un pene dónde? A ver, salte, salte Mira, ahí arriba a la derecha Justamente Esto de aquí Son pene Son pene Es el pene helado El pene helado Vaya churrasa Ponte mirando para adelante con ese tel Que vamos a hacerlo para miniatura Espérate No, no, no Dale para atrás Yo quiero una miniatura con eso A la derecha Es el Pokémon Que quieren más Eres un Manko Oh, Dios mío Me acabo de caer F*** What the f*** Oh Mira Mira, mira El pene de El pene de El pene de Pepe El pene de Pepe El pene de Pepe Pepe es Pepe Pepe es Pepe Pepe es Pepe Bueno, venga Miniatura ahí Bueno, ya está Voy a intentar llegar a la Mierda esta ¿Cómo el coño se llega ahí? Oh Quiero llegar ahí No ¿Cómo coño llego ahí? No tengo ningún idea A ver Es imposible No, no, no Para ahí, no Me cago en Joder Quiero llegar a esa mierda Ah, es muy fácil Es muy fácil Yo ya estoy No, eso no es Eso ya me lo he pasado Iuuu Me ha atrasado Oh Joder ¿Cómo coño es esto? Ya tengo ni puta idea Ah, vale Creo que por aquí ¿Has cogido la pokebola? Ah ¿Qué? Que no me acuerdo No sé cómo llegar ahí Ah, por aquí ¿Has cogido la pokebola? No joder ¿Qué? La pokebola Esa sí Esa es la cascada La mt Era medio cascada No sé cómo llegar a eso En serio Me estoy poniendo malo Ahora mismo ¿Cómo hago esto de aquí? ¿Cómo hago la pokebola? Pues eso era fácil, ¿eh? Me lo paso a la primera Tío, que le den por culo Eso creo que hay que caerse o algo Justamente donde está Porque si no, no hay opciones La pokebola no se puede, ¿no? No, eso sí Que sí, coño Que no es un torpe Estoy hablando de lo mío No se puede la pokebola, coño Que sí, lo he hecho yo No se va a poder Que no se puede la pokebola Mira, mira Espérate Tira para arriba Arriba Izquierda Abajo Izquierda Arriba Derecha Puto amo Puto amo Y yo Y no me acordaba Lo he hecho en por inercia Hostia, que pro La verdad es que me quedo muy pro, ¿eh? Te he quedado muy pro Te he quedado muy pro Tío, como no me salga Después de jartarme Decirle a este tío ¿Para dónde ir? Voy a hacerle Voy a utilizar a A Wailor como la putita De los MO Voy a prender Mira, tiene ya surf Torbellino Y ahora le vamos a prender Fuerza A mierda desenrolla Que hay que utilizar O sea, hay que utilizar fuerza aquí Ocho, pues aquí la podemos liar parda, ¿eh? Hostia, un Ampharos Lo necesito, tío Lo necesito, tío Lo necesito Es que tengo todo tipo agua, tío Un Magikarp Aquí en el suelo, tío Se está muerto, en verdad Es un Magikarp muerto Un Digle, LOL Me parece que esto es una ruta nueva Soy yo Porque me está saliendo Pokémon diferente antes No, no es una ruta nueva No te flipes tú Con ganas ganas de capturar O sea, aquí tengo que Aquí tengo que usar lo de fuerza, ¿no? Sí Pues le tengo que enseñar un Pokémon Ah, claro Ah, claro, tengo que utilizar lo de la fuerza Hostia, ¿cómo coño llegó allí? Holy shit Vamos a usar algo de aquí Fuck Ah, vale, vale, vale Ya lo entiendo, ya lo entiendo Un Burmy Creo que ya más o menos Yo creo que me lo voy a pasar Antes que tú, ¿eh? Tengo que ir poco a poco Y ahora hacer así La cosa es tirar las piedras por el... Por los huequecitos Y no caerte en los huequecitos Porque si no te caes a... A una ruta de abajo Ahora ya tenemos una A ver Esta hay que hacerla Supongo que... O sea, hay que tirar todas las pedrolas, ¿no? Hay que tirar todas las pedrolas, correcto Y ahora creo que si la movemos Espérate, por aquí se cabe No, vale, no se cabe Así que por... Hostia, pues yo me he caído aquí de gratis Creo que la tengo que mover Para la izquierda Una explosión Ahora para arriba Pa... Pa... Y la acabo de liar Me cago en los... Hostia, un cradili, loco Yo creo que esto es una nueva ruta, ¿eh? Pero bueno Ahora, ¿cómo coño la muevo de aquí? Me tengo que caer Me chuparla Joder Ahora tengo que subir otra vez Pero creo que no tengo que mover la... La roca esa otra vez Solo la... Uf, menos mal No tengo que moverla dos veces Pero, pues de momento Para ese lado no es Tengo que moverla para el otro lado Va... 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 Y ahora tirarla para aquí Ahora para arriba Vale, esto ya sí Esto ya sí Ahora sí Ahora sí Y ahí va otra roca ¡Wiii! ¿Te imaginas que le cae a alguien en la cabeza? Hostia, ¿y esto ahora cómo lo muevo? Yo estoy aquí haciendo el profesor Layton en el Pokémon Para poder tirar la roca de mierda ¡Ay! ¿Qué hago en...? Joder, ¿puedo mover esto? ¿Qué hago en...? Joder, ¿puedo mover esto? Esto aquí pega ¿Cómo muevo esta? Ahora me tiro Joder, Lizzy, ahora mismo no puedo Estoy moviendo roca ¡No, gilipollas! Ahora, supongo que tirar esto para aquí Para izquierda ¡Para el suelo! ¡Para el suelo! Ahora tendré... ¿Por aquí? ¿Por aquí quepo? ¡Ay, sí quepo! ¡Joder, mierda! Tío, en serio, soy un puto manco Ahora me sale un Pokémon ¿Te imaginas que se me resetean las piedras? Vale, otra vez para acá ¡Joder! Estoy por utilizar un repelente que no tengo, ¿eh? Sí, yo también Yo tengo repelentes, tú Creo que nos podríamos gastar algo de dinero Repelentes, la verdad Esto para aquí abajo Y me queda solo una piedra Pero me voy a saltar porque Sin querer la he liado con una piedra ¿Qué hago esto? ¿Otra vez ser profesional? Pesado, ¿cuántas veces te has llamado ya en este capítulo? Hostia, esto... Aquí la he liado, ¿eh? Tienes que tirarte ¡Oh, shit! Me acabo de tirar Si la he liado me tengo que tirar Sí, para que se reseten las piedras A mí me voy a quedar una nada más Pues joder, pues yo he hecho una nada más No son muy difíciles, ¿eh? A ver, esta vez no la puedo liar Vale, esta piedra como coño la tiro Ah, vale, la tengo que tirar ahí arriba, coño Que creo que la tiene que tirarla para abajo Pa, pa, pa Pa, ya se me voy a llevar a la puerta por aquí Tío, me he hecho el repelente, tío Porque estoy hasta la polla ¿Cómo coño llegó? Espérate que me estoy quedando un poco... Sí, voy a utilizar yo también repelente Vale, puedo tirar por ahí arriba, vale Esperemos que tenga repelente No? Sí, tengo más repelente aquí La utiliza más repelente Tío, deja de poner el teclado Que me destrozan los oídos Vale, por aquí Vale, ya tengo todas las piedras tiradas Seguro La última es muy fácil Aunque hay que liarla un poco Y ahora me tiro por aquí Y ahora se supone que debería ser capaz de hacer lo que me lleva ante media hora intentando hacer Que no ha podido ¡No! Ah, coño, que pago, vale La que he liado, loco Me acaba de dejar sin... Sin de esto Que me he equivocado, que me he equivocado Que quería que la liaba Joder mío A tu puta casa, Pedro, la mierda La verdad es que ahora mismo no tengo ni pute de cómo hacer esto A ver, es difícil, eh Nos vamos a llevar aquí nuestro tiempo Tío, como he hecho de menos estas cosas En las ediciones de... De los últimos... En las últimas ediciones que han sacado de Pokémon La mierda es esta que te llevas aquí media hora comiéndote la puta cabeza para ver Cómo coño se hacía No sé, cosas así, la verdad, que molan siempre Y no hay nunca Creo que ahora sí Ah, ya lo he hecho, ya lo he hecho Bien, bien Y la satisfacción que te da Poder completar un puto puzzle de esta mierda Es impresionante Está guay, tío Pues ahora no tengo golpe roca Oh, le voy a tener que prender el golpe roca a alguien Es que esto... Ah, esto ahora tengo que dar todo el vueltazo, ¿no? Wailer no me podrá prender el golpe roca, ¿verdad? Hostia, que pueda prenderlo Pues ya tiene todo lleno de emo Joder, el puto Wailer Vaya puta Esperemos que no pueda prender también vuelo Porque no me quiero imaginar a Wailer volando, loco ¿Te imaginas a Wailer volando? La mega de Wailer, que chula Me cago en todo que no hace falta golpe roca Yo le prendo golpe roca para que después la pueda coger O sea, mira Puede atravesar la escalilota Voy para arriba ¿Ya has tirado toda? Sí Vale, pues tienes que quedarte mirada arriba, tira para arriba También te ayuda Tira para la derecha Tienes que empezar desde la parte de la derecha Arriba, la derecha Tira para arriba Ahí Ahora tira Izquierda Desde ahí Ahora abajo Izquierda Arriba y derecha Puto amo Puto amo Ya le diréis Sí, pero es que lo has hecho hace un momento Bueno, pero hay que acordarse Quédate que por aquí hay algo Retraso Retrasito Hostia, golpe roca aquí Y se puede Esto es para una pokebola nada más Sí, es para una pokebola Pues creo que me va a salir Rewards A enseñarle golpe roca, ¿no? ¿Qué? ¿Me sale Rewards a enseñarle golpe roca o eso se puede conseguir? Se puede conseguir más para antes Lo acabo de decir, tío No me eches cuenta O sea, es que es lo que te estaba escuchando Ah, LOL Vaya gilipo No entiendo el puto golpe roca ese ahí, ¿vale? Yo tampoco lo entiendo Un Cherubi, LOL Hostia, este bugazo es otro de los que hay que apuntarse ¿Cuál? El bugazo transparente ¿Cómo coño consigo...? Ah, vale Ya entiendo, ya entiendo Supongo que tendré que hacer Esto para acá Va Ahora sí Ahora sí Guay, venga Pues Vámonos ¿Tú por dónde vas? Eh, un poco más para adelante que tú ¿Súbete por las escaleras esas? No, atrás, atrás Que hay un objeto por ahí Estoy intentando coger No sé qué coño será Pero Habíamos algo interesante Porque es difícil conseguir Bueno, en realidad no es tan difícil Vale, hierro Era mierda Joder Estoy aquí Quita Pues al carajo Pero hay aquí otras escaleras, ¿eh? No sé dónde llevan Oh, a otro objeto Estamos tirando por caminos diferentes, ¿eh? Hostia, creo que era por aquí Creo que por donde estabas tirando tú Era la ruta secundaria, por así decirlo Así que voy a volver Yo no quiero dejar nada Sin... Ay, coño Pero, ¿en serio? ¿En serio? ¿Era esta mierda? Vaya retraso tengo ¿Cómo coño llegó a eso? Supongo que me tengo que tirar Ah, aquí hay que hacer una fuerza ¿Cómo cojones llegó a eso? ¿A que a la Poké vale esta en la que yo estoy? La de abajo a la izquierda No, a esa ya la cogió ya Ah, vale, coño Qué fácil A luz Acaba de pillar el movimiento a luz Sí, yo se lo tengo yo Ay, me cago en ¿A luz qué hace? Es como un lanzarrocas Pero de hielo Una cosa así Ah Vale, ya estoy aquí En donde la chica Con el kimono Vale, te explico Vale, ya lo has conseguido Entonces no da falta que te explique Ah, pero este es el hierro este Que tú hablas Sí ¿Y la escalera para arriba? ¿Qué coño es? A ver, chicas del kimono Estáis aquí Estáis aquí, lucre ¡Qué alegría de peros! ¿Pero que es por la escalera esta Es la que estoy subiendo? Sí, sí Mis en la que se han quedado atrapadas En el hielo ¿Cómo te vas a quedar atrapado en el hielo si eso desliza? Atrapado en el hielo No me muevo ni un pelo Jijiji Discúlpame No es momento para rimas Si pudieras ayudarme ¿Podrías situaros tras de mí Y darme un peligero empujoncito? ¿Qué quieres? ¿Que te empuje desde atrás? ¿Quieres sexanado? Uy, uy, perdón Esto es muy hardcore Demasiado hardcore ¿Pero cómo coño era empujo? Ah, vale, ya, ya, ya Ya estoy ¡Hala! ¡A la puta! Empújate ¡A la puta! ¡Empújate, puta! Sois una persona muy descortés Porque cortés Lo que hay Muchísimas gracias Y se va Y se va Más te vale darme mi Lugia ¡Puta! Vale, yo quiero coger esa Pokéball Está ahí ¿Cómo coño la puedo conseguir? Joder, si es que la Vale, no, no, no No lo había conseguido A ver, ¿cómo sacamos la Pokéball esa? Estoy pensando Pero aquí no vas Eso está seguro No, yo creo que no es posible Es imposible conseguirla Porque te tienes que quedar Justamente arriba De eso Ah, no, no Mira, mira, sí No No, a lo mejor Es que tienes que caer De un agujero de arriba Porque yo lo veo también imposible Yo creo que sí Es imposible, o sea No te puedes quedar ahí No hay método ¡Ay, era con la tía! ¡Era con la tía! Oh, sí Te pones aquí Y le das a la tía Pues a File Ah, o no Pues ahora mismo no tengo yo Ni pute de ni de cómo salir de aquí No Ah, ya, ya Ya lo conseguí Yo me voy Que se quede ahí la puta Pokéball Quiero salir de la puta gruta ¿Cómo salió? ¡Cida de Entrino! ¡Puf! ¡Qué puto capítulo más intenso Que los putos puzzles de mieda! ¿Cómo ha salido? ¡Copón! Vale, pues ahí Ahí está ¡Qué retraso! ¡Oh, aquí hay una entrenadora! ¡Puedo echar contra ella! ¡Qué retraso! ¡Oh, se ha ido por la rotalada! Debe ser genial Vale, no era entrenadora Me ha dejado todo tirado ¡Por fin! Repelente azul No me importa ya Estoy fuera de la ruta ¡Ay! Por fin Estamos en Ciudad de Entrino Tío, no entrar en las casas Sin pedir permiso Hola, negra Te da una enseñada Pero no tienes Tienes un dragon hembra ¿Quieres cambiar por un sroomish? ¡Claro! ¡Un dragon hembra por un sroomish! Pero A mí me ha pedido A ver Me ha pedido un Un graveler Por un dragon hembra Y no lo tengo, tío No tengo un graveler Fotaka, fotaka, fotaka Fotaka Que hay un tío aquí Que nos hace foto Con el calvo Con el calvo Arriba a la derecha ¡Fotaka! ¿Para qué quieres una fotaka, gilipollas? Para el Instagram Para el Instagram Venga Para el Instagram Venga, voy a curar mis Pokémon Y si vamos a dejar aquí el capítulo Y vamos a explorar un poco Lo que es la ciudad fuera de cámara, ¿no? Eh, sí Y seguramente en el siguiente capítulo Hagamos el líder del gimnasio, ¿no? Pues puede ser Pues puede ser Se está acabando ya el random lock Porque ya después del gimnasio Tenemos como vidas infinitas, entre comillas O sea, si se nos muere un Pokémon Lo tenemos que guardar, obviamente, ¿no? Pero no se nos quita vida Hasta que empecemos ya con las medallas de canto Porque si no sería un poco Muy difícil, la verdad Sí, sí, no En la liga no hay liga Pues eso Apoyad el vídeo con un like si os ha gustado Poned comentarios guays Ahora se ve Comentario 2.guay Este es guay Este comentario es guay Y eso Suscribe al canal si no lo sabéis Hasta otra ¡Suscríbete al canal! Get the Pam Pam Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!